Si tú y tus amigos fueran contactados por una persona que te pagará mucho dinero solo porque vayas a una casa a recoger una cinta VHS. El problema es que cada uno de los cassette que vayas encontrando tendrá una historia más retorcida que la anterior y a la par de estarlos revisando, todos tus amigos irán desapareciendo por lo que tendrás que salir de la casa lo más rápido que puedas. En este video te diré los errores que no deberías cometer. Si es que quieres salir con vida de una casa retorcida en VHS. La historia comienza con un grupo de amigos que se dedican a grabar bromas por internet pero una persona les llama diciéndoles que les pagará muy bien si es que logran recuperar una cinta VHS de una casa. Lo extraño del asunto es que este grupo nunca ha revelado su identidad por lo que no les hace sentido que una persona extraña los haya contactado. Pero obviamente, como con dinero baila el perro, pues el grupo de animales se mete a la casa. Lo curioso es que está totalmente vacía y a pesar que hacen ruido por la madera del piso no muestran señales de que eso siquiera les preocupe. Y justamente, en una habitación del segundo piso se logran encontrar a una persona sin vida frente a varios televisores. Así que el grupo, en lugar de largarse de la casa, decide en qué mejor la van a inspeccionar. Pero el único que le tocará quedarse en la habitación con el muerto será a Brad, que la curiosidad termina por ganarle y en una de las tantas videocaseteras termina reproduciendo un cassette. Ok, el siguiente error es ser estúpidamente codicioso. La postura de este grupo es bastante difícil de entender ya que de hecho no les están pagando mucho dinero para hacerlo. Y a pesar que están acostumbrados a hacer cosas relativamente ilegales el irrumpir en una casa donde de hecho ya hay un cadáver puede meterte en un problema legal bastante serio. Pero si tú estás en este tipo de situación, que espero y no lo primero que tendrías que hacer es dejar absolutamente todo igual a como lo encontraste y usar tu propia camisa para limpiar tus huellas digitales de las chapas de la puerta. Ya que tarde o temprano el cuerpo que está en ese lugar entrará en un estado de descomposición alertando así a las personas que se acerquen a la casa y muy probablemente la policía termine llegando. De vuelta en la casa, la primer cinta se llama Noche Amateur. El grupo de amigos son Shane, Clint y Patrick. Los tres planean pasarla bien esta noche ya que Clint tiene unos lentes con una cámara integrada. Así que el plan es ir al bar a conocer mujeres para traerlas al departamento y poder descalabrar el chango. Así que después de su ritual de apareamiento, los tres amigos logran llegar al bar. A la primer mujer que conocen se llama Lisa y la otra que es un poco extraña, con los ojos más altones que un pug, se llama Lily. Ella lo único que le dice a Clint es que le gusta. Así que como ellos tampoco están para escoger, deciden llevarlas al departamento. Una vez en el lugar, Lisa se queda dormida. Por lo que obviamente, como todo buen hombre, decide dejarla en paz. Pero obviamente Shane lo que quiere es aplastar la cucaracha. Así que sin perder tiempo se la acerca a Lily. Y a pesar que su comportamiento sigue siendo bastante extraño y que no sabe decir otra cosa más allá de me gustas, Aquí el único que perdona es Dios, porque Shane se le empieza a machucar. Y como si se tratara de un carro que está descompuesto, la ayuda para empujar viene de la mano de Patrick y de Clint. Pero las piernas de Lily con venas bastante extrañas, terminan haciendo que Clint se meta al baño. Y a los pocos instantes, Patrick también se mete porque fue mordido en la mano. Además que los gritos de Shane se escuchan desde la habitación. Así que los dos al asomarse, se percatan que Lily está matando a su amigo. Por lo que rápidamente regresan al baño. Y tomando un tubo del cortinero, Patrick sale para enfrentarla. Y obviamente termina muriendo. Por lo que rápidamente Clint aprovecha la situación y escapa lo más rápido que puede del lugar. El problema es que Lily logra alcanzarlo en las escaleras. Solo para decirle que le gusta. Sí, ya lo sabemos. Y por lo que podemos ver. Aparentemente Lily es un vampiro. Ya que le quiere chupar la sangre a Clint por otro lado. Obviamente no se deja. Y ella se pone a llorar. Por lo que inmediatamente se va corriendo. Pero el pedir ayuda no será tan fácil. Ya que los de la recepción, a pesar de verlo todo sangrado, no lo toman en cuenta. Y después de su último intento por escapar, se lo terminan llevando. Ok. El siguiente error es llevarte a alguien bastante extraña. Te daré los tres puntos para que te des cuenta que tu cita será un total fracaso. El primero es que tu cita es una persona que no se presta para la conversación. Y en este caso solo dice tres palabras. El segundo punto es que tenga fetiches raros o que le haga como gato. Y la tercera pero no menos importante es que siendo una completa desconocida, tenga alguna enfermedad que se te pueda pegar. Algo así como la lengua morada o incluso las piernas con lo que parecen escamas. Por lo que simplemente al darte cuenta de esto, podrías pedirle que se salga del lugar. Ya que de acuerdo a su actitud, puede ser una persona con una discapacidad mental que obviamente no te deberías parchar. Pero en el caso concreto de estar escapando de esta criatura, sinceramente las opciones son bastante bajas. Ya que cuenta con una super fuerza y no podrías meterte a otras habitaciones porque muy seguramente estén cerradas. Es por eso que algo tan básico como voltear a tu espalda podría salvarte la vida. De vuelta en la casa, Rox se da cuenta que su amigo Brad ha desaparecido y al mismo tiempo en el sótano, mientras los otros dos buscan el cassette que les han pedido, extrañamente una persona pasa por el lugar. Obviamente Gary no lo toma en cuenta, así que Rox en el segundo piso pone la siguiente cinta. Aquí conocemos a la pareja de casados, Sam y Stephanie. Los dos están de viaje en su segunda luna de miel y para poder descansar pasarán la noche en un motel. Lo extraño es que esa misma noche una persona desconocida toca la puerta. Así que Sam sale, solo para ver a lo lejos a lo que parece ser una mujer. Lo extraño del asunto es que ella venía con una petición bastante extraña, pues solo buscaba que alguien le diera un ride, pero sin decir a dónde. Obviamente Sam le cerró la puerta y a pesar que se lo piensan dos veces, decide no llamar a la policía. Pero justo esa misma noche, una persona desconocida irrumpe en la habitación, acariciando a Stephanie por la pierna con una navaja. Obviamente ninguno de los dos se da cuenta, tan es así que al día siguiente siguen turisteando como si nada. Lo perturbador del asunto es que al igual que el día anterior, esta misma noche, la misma persona extraña que les tocó la puerta la vez anterior, ha logrado meterse de nuevo a la habitación. Pero esta vez no viene a manosear a nadie, sino que viene a matar a Sam. Lo perturbador de todo esto es que la mujer enmascarada ahora se está besando con Stephanie, lo que quiere decir que ellas dos siempre estuvieron de acuerdo y justo después de cortarse la toma, la pareja escapa del lugar. Ok. El siguiente error es no reportar a la mujer. Ellos se encuentran en el estado de Arizona, en el cual hay más de 213 mil crímenes anuales y según Wikipedia, es el sexto estado con mayor índice de violencia en el país. Y a pesar que naturalmente, el hecho de no llamar a la policía, justo como lo hizo Sam, de primera mano parece una buena opción, ya que no hay un delito que perseguir. Y lo más probable es que por eso mismo, la policía no te haga caso. Así que en esta situación, lo mejor que puedes hacer es asegurarte que en la noche nadie va a tratar de entrar a tu cuarto. Para esto puedes hablar a la recepción y platicarles lo que acaba de suceder, ya que probablemente sea algo que suceda bastante seguido en ese hotel. Así que los de la misma recepción podrían hablar a la policía. Pero de no ser el caso, justo como aquí, lo que puedes hacer es utilizar tu cinturón para de esta forma asegurar el pasador de la puerta con la manija para que no se abra. Y al menos si alguien lo intenta, por el ruido, te darías cuenta. De vuelta en la casa, a Rox le parece un video bastante extraño. Pero más extraño es que ya no está el viejo que estaba muerto detrás de él. Y obviamente, ignorando lo que sucede, pone la siguiente cinta. En un viaje bastante exprés, conocemos a Wendy, a Sam, a Spider y a Joy. Los cuatro amigos van directo a un lago que curiosamente Wendy visita todos los años. Lo extraño del asunto es que ella menciona que lo hace sola. Pero en esta ocasión, curiosamente, le comentó a Samantha que solo irían ellas dos. Pero eso mismo también se lo dijo a Joy. Independientemente de esto, los cuatro llegan al lago y Wendy le comenta a Joy que grabe muy bien en esa zona. Ya que su amiga se cayó de ese lugar la última vez que ella visitó el lago. El problema es que la cámara logró captar una imagen bastante extraña. Y más adelante, a la orilla del lago, se logra captar un cuerpo que está en el agua. Todo esto para que momentos después, Wendy les diga a todos que van a morir aquí. Pero poco tiempo después de quemarle las patas al diablo, Samantha y Spider se separan del grupo y justamente cuando están a punto de machucar, a los dos los terminan matando. Al poco tiempo, Wendy recoge la cámara encontrándose con Joy a la orilla del lago y ella le propone machucar al aire libre. Lógicamente, Joy no quiere, diciéndole a Wendy que mejor le habla a los demás para ya alargarse. Pero ella le comenta que todos están muertos y que de hecho trajo a Sammy y los demás para usarlos como carnada. La pelea comienza y Wendy comienza a escapar de esta criatura y a pesar que le pone varias trampas, este extraño ser las logra superar y obviamente el hecho de acabar con una persona prácticamente invisible se vuelve más complicado a tal grado que Wendy termina muriendo. Ok, el siguiente error es ir al bosque. Empezamos por lo obvio, asistir a un bosque donde anteriormente mataron a tus amigos nunca es una buena idea. Pero dejando de lado las ganas que tiene Wendy de morirse, lo que pudo haber hecho en esta situación es irse un poco más preparada, ya que como solo es capaz de verlo a través de la cámara, pudo haber llevado latas de aerosol además de un arma, que bueno, no es como que sean muy difíciles de conseguir, ya que incluso con un machete o un arco podría ser suficiente. Así que después que logre pintar a la criatura, ya sea con latas de aerosol o incluso con una pistola de gocha, sería mucho más sencillo identificar dónde se encuentra. Y justo con un machete o una cuchilla, tranquilamente podrías atacarlo. Porque como bien vimos, aunque no se muere tan fácil, no es imposible de matar. Y justo como lo diría Dodge, si sangra, puede morir. De vuelta en la casa, nos damos cuenta que Rox ya no está, pero la persona que estaba muerta se encuentra de nuevo en el sillón. Y justo al momento que llega Gary y Zach, deciden que el primero irá a buscar a los demás, mientras que el otro pone el siguiente video. Aquí conocemos a Emily y a James. Son una pareja que viven bastante lejos, por lo que acostumbran a hablar por videollamada. Emily le comenta que desde hace tiempo hay un bulto en su mano que la está molestando, pero James le dice que no se preocupe, que cuando vaya a verla le checará el brazo. Al poco tiempo Emily le comenta que cosas extrañas están sucediendo en su casa. Obviamente James no le cree, por lo que ella le dice que cuando vuelva a escucharlos le llamará para que lo vea. A las pocas noches esto sucede y a través de una llamada los dos comienzan a investigar cuando justamente lo que parece un niño pasa corriendo. Al día siguiente el brazo de Emily se está poniendo peor a tal grado que su herida está totalmente expuesta pero James la convence a que sea paciente para que la revise y de manera bastante ingenua ella acepta pero a las pocas noches Emily le vuelve a marcar a James y es que los ruidos de su casa cada vez son más intensos así que de nuevo en videollamada con su novio deciden investigar lo que sucede solo para toparse de frente con lo que parecen unos niños. Lo extraño del asunto es que James desaparece de su cuadro abriendo de manera inmediata la puerta de la casa de Emily y con los niños como testigo le extrae de la espalda lo que parece un feto todo esto mientras que James le comenta a alguien que no pueden seguir usando a Emily como incubadora así que a los pocos días de que sucediera esto le cuentan la historia a Emily de que sufrió un accidente pero que aparentemente ya todo está bien y unos momentos después vemos a James hablando con otra persona la que curiosamente al igual que Emily sufre del mismo problema en el brazo ok el siguiente error es no ir con el doctor a pesar que Estados Unidos según un estudio de Harvard tiene el sistema de salud más caro del mundo también es cierto que incluso en las tiendas Walmart se puede brindar atención de salud tanto primaria como de urgencia y obviamente también rayos X que le sería de bastante ayuda para ver lo que tiene en el brazo ya que si nos damos cuenta la herida que tiene Emily realmente es bastante profunda y el hecho que no presente ningún tipo de dolor pudiera señalar o que la piel está muerta o que tienes un virus bastante fuerte que te inhibe el dolor y obviamente después de la exploración médica se daría cuenta que dentro de su cuerpo hay algo que no debería estar y esta sería la única forma de poder resolver su problema ya que no tenía motivo alguno para desconfiar de su novio así que el hecho de irte a revisar a un hospital siempre será tu mejor opción de vuelta en la casa definitivamente las cosas están mal ya que Gary al subir al segundo piso se da cuenta que el lugar está totalmente vacío ya que ninguno de sus amigos ni el cuerpo del señor se encuentran ahí pero unos ruidos en el piso de abajo lo obligan a bajar para que investigue lo que sucede donde curiosamente encuentra a Zack muerto que de hecho al principio no se la cree pero le pasa en la cabeza y ahora sí se echa a correr pero desgraciadamente se cae por las escaleras y el viejo gordo que antes estaba muerto le come la cara ok el siguiente error es no darle la importancia a tus amigos desde un principio las cosas empezaron a complicar ya que dejando de lado que a la casa que te pidieron que te metieras hay un cuerpo tus amigos han mencionado que en el sótano vieron a una persona y que por si fuera poco al paso de las horas todos tus amigos han desaparecido sin dejar rastro por lo que se podría deducir que la persona que te contrató posiblemente esté relacionada con el cadáver que está ahí además de la desaparición del resto de tus amigos así que lo primero que tendrías que hacer es olvidarte de buscar el cassette y prender todos los focos de la casa hasta encontrar a tus amigos y en dado caso de no encontrarlos como ahorita lo ideal sería bajar a la cocina para buscar un cuchillo y ya como última opción salirte de la casa y llamar a la policía de vuelta en la casa de manera automática se pone la siguiente cinta nos trasladamos al año del 98 donde justamente conocemos a cuatro amigos los cuales han sido invitados a una fiesta por ser Halloween una vez que llegan al lugar se percatan que la casa está vacía y obviamente como toda película de terror los cuatro se meten y si efectivamente está vacía así que ellos en lugar de pensar que solamente les jugaron una broma porque no hay ninguna fiesta se ponen a pensar que probablemente todos los de la fiesta se están escondiendo el problema con esto es que los cuatro comienzan a explorar la casa y lentamente suben al ático solo para darse cuenta que en ese lugar hay un sacrificio humano que obviamente piensan que es parte del show pero justo cuando se dan cuenta que si es de verdad rápidamente intentan escapar de la casa pero justo en la puerta se les ocurre la magnífica idea de regresar por la mujer así que los cuatro se regresan y una vez de vuelta en el ático sin tanto problema logran liberarla el detalle es que escapar no será tan sencillo ya que todo se comienza a tornar extraño unas manos salen de la pared además de que las cosas flotan y las puertas se distorsionan pero una vez que bajan al sótano los cuatro amigos junto con la mujer logran escapar por unos túneles así que rápidamente todos se suben al carro el problema es que los cuatro no saben ni dónde están además de que el carro se comienza a apagar y la mujer que venía con ellos desaparece solo para después darse cuenta que la tienen por un costado y luego por el otro además de que el tiempo se les agota ya que rápidamente se acerca el tren ok el siguiente error es meterse a la casa las fiestas de Halloween en Halloween si son bastante comunes pero el simple hecho que solo conozcas a uno de toda la fiesta es la razón más fuerte por la que todos los demás a los que no les importas se tomarían el tiempo y la molestia de jugarte una broma así que lo más lógico es que esa fiesta nunca existió por lo que obviamente no deberías meterte a la casa lo ideal en estos casos sería esperarte afuera de ella para ver si alguien más llega y si nadie lo hace al menos te darás cuenta que tú y tus amigos son los rechazados del grupo por eso el siguiente error es quedarse en medio de la calle si bien es cierto que el hecho de escapar de un carro sin una herramienta adecuada es prácticamente imposible o al menos de forma rápida lo que sí podrían prever es el hecho de no quedarse atorados en medio de las vías para este caso simplemente sería girar el volante y con el mismo vuelo que ya lleva el carro te vayas encaminando a la orilla de la calle o si estás en el caso de estar en medio de las vías solo sería cuestión de poner el carro en neutral para que por la misma inercia este se mueva hacia adelante o hacia atrás o incluso podrías usar el reposacabezas del asiento y clavarlo en una esquina de la ventana haciendo palanca hacia abajo con la fuerza suficiente para poder romper el cristal lo único malo de esta técnica es que no es tan rápida como parece pero en este caso específico ellos tuvieron el tiempo suficiente para poder hacerlo y de esta forma poder escapar la película termina con los cuatro amigos quedándose encerrados dentro del carro y el tren acabando con sus vidas aunque bueno hay un final alternativo donde los cuatro logran escapar pero si lo que a ti te gusta es el formato de metraje encontrado no te puedes perder la historia de Lance Preston quien él junto con su equipo se adentrarán a un hospital psiquiátrico abandonado tratando de documentar actividad paranormal pero justo cuando las cosas se complican y deciden marcharse se darán cuenta que ya es demasiado tarde la moraleja de la historia es si lo que quieres es conseguir dinero fácil en lugar de meterte a casas ajenas mejor sube videos a youtube nos vemos en otro video bye